Y a otros diputados, es el peor momento de popularidad y de creibilidad que tiene mi partido. Pero es mi vino, amargo, pero es mi vino y no voy a ser leña del árbol caído. Pido a los asesores de nuestro presidente, a quien apoyé, apoyo y seguiré apoyando y le tengo alta creibilidad al presidente Cortizo. Un hombre honesto, serio y que sé que tomará las decisiones necesarias para sacarnos de este hueco donde hoy estamos metidos. Y que él no tiene la culpa. Solicitarle, presidente, la moratoria, la sanción a la ley de moratoria. Hoy vemos, anoche en la madrugada veía en Cable Onda, que le tengo que pagar completo, que no son solidarios, que va en Colombia. Tiene una propaganda y dice, vamos por el segundo mes de la moratoria de los productos de consumo. ¿Qué son productos de consumo en los bancos? Los productos de consumo son los préstamos, las hipotecas, las tarjetas de crédito y algunos fideicomisos como los préstamos de auto. Esos son productos de consumo y Bancolombia en Colombia. Le dio tres meses a los colombianos, a 60 millones de habitantes, el banco más grande de Colombia. Y adicional, el banco que pertenece al grupo de empresas más grande de Colombia. Si lo hacen en Colombia, lo pueden hacer en Panamá. Y le decimos, señor presidente, este diputado y esta curul va a defender a este gobierno porque saldremos adelante. Porque vamos a aclarar lo que haya que aclarar. Yo confío en su honestidad porque es más fácil sentarse aquí y criticarlo. Es fácil venir aquí y hacer leña del árbol caído del vicepresidente, del presidente. Yo confío en la honorabilidad de los dos. Y después que pase esto, porque esto va a pasar y que se haga la auditoría y que se corrija lo que hay que corregir, se darán cuenta de lo que hoy le digo y se lo repetiré en esta curul. Sí, hay muy malos, ministro. Hay una recién nombrada gobernadora que lo primero que hizo fue golpear a esta asamblea. Que dónde estaban los diputados, dónde estaba usted para ayudar al pueblo durante todo este tiempo cuando estaba metida en la alcaldía. Es una lisura de la señora gobernadora meterse con esta curul, con diputados que no están en el plan solidario y que sacan de sus recursos para ayudar a sus electores. Es un atrevimiento de la señora gobernadora, irrespetuosa. Pero yo no voy a ser leña del árbol caído. Ahí está, cuando mencionamos el hospital modular, se reían y decían que había sobrecosto y que el ministro se equivocó en una frase por su falta de experiencia o falta de asesores con experiencia política para poder transmitir lo que piensan. La política no es sólo lo que se hace, ni sólo lo que se piensa, sino que lo que se le transmite al pueblo. Ha habido deficiencia en la repartición de las bolsas. Ha habido deficiencia en la repartición de los bonos. Es cierto, pero no es fácil, no es fácil señores, no es fácil llegarle en un corregimiento como el de Belisario Porra a 60 mil personas. No es fácil armar 30 mil personas como lo hacen cientos de voluntarios de Lima, del Mida, de Sinapro, de la policía y de tantos otros lugares en Atlapa. No es fácil. Yo quiero ver 12 horas trabajando a los que más hablan. Yo lo que no he visto es empresarios sacando chusequeras y comprando bolsas de comida para ser solidarios. Yo que no he visto a los empresarios de la Cámara de Comercio sacar millones de los que han ganado en los últimos 100 años en ayudar al pueblo. Hemos aprendido, durante este año hemos aprendido de una nueva manera de oposición. Tres partidos o tres bancadas de oposición. La de Cambio Democrático, la del Partido Panameñista y la bancada independiente. Que podemos estar en desacuerdo, pero que son necesarios para la democracia. Que no puedo estar de acuerdo con lo que pasó ayer, pero tampoco estoy de acuerdo con lo que se dijo después del proyecto de ley del diputado Silva. Pero son necesarios en esta asamblea para que seamos mejores. Felicito a la bancada independiente. Felicito a la bancada del Partido Panameñista y del Partido Cambio Democrático. No han hecho ser mejores. Pero yo quiero decirle algo, presidente. Este es el partido de Omar. Que quizás quiere ser arrebatado por otros. Yo comprendo a la gente de Colón, de Mariano y de Bolota. La desesperación del pueblo por comer. Yo lo comprendo. La desesperación de la gente de Arraiján, donde caerá. De Chiriquí y de otros sectores. Pero también comprendo la desesperación de todo el pueblo por esta ley moratoria. Que se hizo en buen sentir. Para ayudar al gobierno. Pero honorables diputados y diputadas. Esto no se ha acabado. Yo estoy seguro. Que en menos de 48 horas vamos a recibir respuestas positivas del señor presidente de la República. Somos el primer país en Latinoamérica. Que utiliza la base de datos y la cédula. Para poder transferir dinero. En una cuenta débito. Somos el primer país que hemos logrado no llenar ni el 60% de las camas en esta pandemia. No todo ha sido fácil. Sé que se han cometido errores. Pero creo 100% en la honestidad del vicepresidente Gabriel Carrizo y de nuestro presidente Nito Cortizo. A mí no me van a ver hasta el último día defendiendo los colores de este partido. Mi vino hoy es amargo. Sabe a vinagre. Pero estará dulce en algún momento. Y yo aprendí en la formación de este partido de que éramos niños. Que uno con lo suyo, con razón o sin ella, aunque no se haya practicado conmigo. Yo estoy con el partido. Y estoy con el gobierno del presidente Cortizo. Esta asamblea ha demostrado que ha estado al lado del pueblo. Con la ley moratoria. Pero vamos a entablar otra lucha. Honorables diputados, los invito. Y es el canibalismo de los colegios particulares en contra de la clase media de este país. El abuso de los colegios particulares y de universidades para con nuestros hijos y para con nuestra población. Presidente, es difícil sentarse aquí o levantarse aquí y defender a un gobierno que tiene 95, 96% de comentarios negativos. Pero yo tengo que hacerlo porque este es mi deber. Yo no me puedo cambiar. Yo tengo que decirle las cosas que hacen mal. Pero muchos de esos cuestionamientos se los tengo que hacer adentro. Ojalá nos escuchen. Ojalá escuchen a diputadas y a diputados que no son entendidos por su discurso en esta asamblea. Pero que son el sentir neto de su población. Ellos le hablan a su población. Y cuando los movimientos sociales que dicen que no son políticos se ríen de la forma de como algunos diputados o diputadas hablan aquí. Quiero que sepan que ellos le hablan a los más necesitados. Ellos le hablan al más del 60% de su población. Cuando se levanta un compañero indígena de los pueblos originarios le hablan a su pueblo. He aprendido bastante en estos tres periodos en esta asamblea. Yo no sé si voy a estar en la que viene. Eso depende del distrito de San Miguelito. Pero lo que sí sé es que yo me matriculé en el proyecto de Nito Cortizo 10 años antes que llegara a la presidencia. Cuando repartía pavipollo en San Miguelito. Y Zúñiga repartía pavipollo allá en Tucumán. ¿Cierto Zúñiga? Por cientos de miles. Nadie en este país ha hecho una mejor distribución de casa en casa que lo que aprendimos nosotros hace 10 años. 20 mil en seis días. Es importante que se tome en cuenta la fuerza legislativa. Por algo llegamos aquí. Y para terminar, señor presidente. Es cierto, esta asamblea no goza de la popularidad del pueblo o de los que escriben en redes sociales. No del pueblo, de los que escriben en redes sociales. Pero esta asamblea es bendecida por Dios. ¿Cuánto lo creen? Esta asamblea es bendecida por Dios. En el medio de la pandemia. Aquí nosotros, más de 100 personas, hemos estado aquí. Y Dios ha guardado nuestra salud. Y va a guardar la salud del diputado Tito Rodríguez. En el medio de cualquier circunstancia, Dios no ha guardado. Y no ha dado recursos para poder ayudar a la gente. Presidente, presidente, gracias por su tolerancia. A los diputados broces que hemos tenido enfrentamiento. Esto es política. Y se queda aquí en la asamblea. Diferencia de idea. Quizás de forma. Pero eso es el pleno. El parlamentar. Cuando veía al señor Sala discutiendo con Gerardo González. Y se iban a tomar trago a ver la gallera. Nos enseñaban que esto es la asamblea. Aquí hay funcionarios de la asamblea que se convierten en casi familiares nuestros. Que nos ayudan. Que nos quieren. Y que nos cuidan. De la gente que nos quiere acabar. A los funcionarios de la asamblea. A los profesionales de este hermiciclo. Que son los mejores funcionarios públicos que hay. A ellos le debemos nosotros esa lealtad y ese trabajo. A ellos, presidente, que nosotros debemos dejarlos en las mejores posiciones laborales. Por ellos miremos. No importa que nos digan. Volvámosle la bolsa de Navidad. Los jamones a los funcionarios de esta asamblea. Cuando llegue el momento. Funcionarios que no duermen. Que se quedan hasta las 2 y 3 de la mañana aquí. Para que nosotros tengamos todos estos proyectos de ley. Hablan de botella. No conocen la asamblea. No conocen la institucionalidad de esta asamblea. Esta asamblea la amamos y la vamos a defender. Porque esta institución es del pueblo. Y va a ser para el pueblo. Y nosotros somos transitorios. Quizás cambiemos los nombres de la curul. Pero esta es la casa del pueblo. Todo lo que se hace aquí es público. Y los 71 somos amigos y seguiremos siendo amigos. Juan Diego, gracias por tu forma de hacer política. Por tu cuestionamiento. Puede ser que no estemos de acuerdo. Pero no hemos tenido nunca ningún problema. El único problema que tenemos es resolver los problemas del distrito de San Miguelito. Leandro Ávila, Zulay. Diputado del distrito. Isi. Dalia. Pancho. En algún momento tendremos que sentarnos a ver qué hacemos por nuestro circuito. Saludos, presidente. Y fuerte abrazo. Y que el pueblo panameño sepa que después de hoy. Las comisiones y los diputados seguimos trabajando en las comisiones. No nos vamos de vacaciones. Eso no es cierto. Muchas gracias.